hola qué tal a todos les saluda eva de mi cocina mexicana hoy les traigo esta receta que es súper fácil de hacer es muy rápida y sobre todo está deliciosa estos son todos los ingredientes que voy a necesitar y te dejaré la lista de ellos en la descripción del vídeo lo primero que hay que hacer es poner a cocer con poquita agua los tomates y los chiles luego calentaremos aceite al gusto y partimos el queso panela a nuestro gusto pedazos grandes o pedazos pequeños freímos la cebolla un ratito y solo no hay que dejar que se nos queme después licuamos los tomates los chiles con el ajo y con la sal y sin colar lo vaciamos al sartén le agregamos el orégano lo dejamos hervir un par de minutos y le apagamos al fuego es importante apagarle al fuego antes de agregarle el queso porque si no lo hacemos seguirá hirviendo el caldo y entonces los pedacitos de queso se deforman o se derriten mucho bañamos bien el queso con el juguito y así de fácil y rápida está esta deliciosa receta yo normalmente la acompaño con frijolitos de la olla y con tortillitas hechas a mano y es una delicia la verdad gracias ese fue el vídeo de hoy como vieron hice un vídeo muy cortito porque es una receta súper fácil y rápida de hacer gracias a todos los que nos vemos en el próximo vídeo y ya está listo y ya está listo